Me han etiquetado mucho en este video, ok, personas que no tienen nada que ver la una con la otra Shakira, ok, con Qin Shi Huang, hmm, reto aceptado Qin Shi Huang fue el primer emperador de China, que al morir fue enterrado en un mausoleo rodeado de guerreros de terracota Que ha sido visitado por el expresidente francés Nikola Sarkovsky, quien es gran aficionado del fútbol y conoce al presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khalifa Y Nasser firmó a Messi, quien es compañero de Piqué, y Piqué fue pareja de Shakira Todos estamos conectados